A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón, muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón, muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón, muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón, muy contento sentado en el balcón. Muy contento sentado en el balcón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.